El perreo intenso acaba de comenzar Muevelo pa' atrás que no te caes En serio, hablando tal de rayos Y seguimos pa' tabajo Y seguimos de rulay Estas indecisas, bebecita, tenés guay Me quité la camisilla Y seguimos pa' tabajo Pa' tabajo Muévelo Seguimos pa' tabajo Pa' tabajo Muévelo Mi niña en pose 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 La voz El ambiente se puso chevere El diablo bailando con los tigres Si fue una puta el momento Le puso que vete Y si quieres hacer maldades Dale a trevertir Baila la rata Dolente con la piel El diablo bailando con los tigres Le p belle Todos los tigres Yo pecao Pongalo 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 Hoy seguimos pa' tabajo Pa' tabajo Pa' tabajo Herausforder Seguimos pa' tabajo, pa' tabajo, pa' tabajo, pa' tabajo, pa' tabajo, pa' tabajo, pa' tabajo. Cuéntalo, no le de frey, no le de shat, sí. No te lo de shat. Niños de la comedia, amor, que los escuchados no lo practican a sus hogares, no les va a salir.